Muy buenas a todos, sobre todo a ti, que me estás viendo. En este nuevo capítulo, tercero, de Pokémon Soul Silver, con una vida menos. Habíamos llegado aquí, a Ciudad Iris, una de las ciudades más maravillosas, no me voy a casar nunca de decirlo. Más legendarias, más icónicas. La mejor ciudad, yo creo, de todo Pokémon. De todo Pokémon. De todos los juegos, de toda la saga, de todo lo que tú quieras. Esta ciudad es la leche. Solo por la leyenda que se da, es increíble. La gente está de la danza. Y la cantidad de Pokémon que vamos a atrapar en el capítulo de hoy. Por lo menos la de oportunidades que vamos a tener. Ciudad Iris, con dos torres, aquí nos las cuentan. Y lo que vamos a hacer es, antes de nada, porque he estado leveando un poco a Bastiodon. O sea, me he hecho un combate con él, el de las niñas de ayer, pero nada. O sea, no tenía absolutamente nada. Entonces, tenemos para atrapar. En la misma ciudad tenemos este lago con la caña. Y no sé si por aquí ahora se podrá ir. Me dejarán ir, sí. Ruta 42. Vale. Aquí tenemos una cueva. O sea, que genial. Garra, ostras, garra umbría. Esa es muy buena, ¿eh? Esa es muy buena. Ay, madre. Ah, no me deja. Eh... Alguien por delante, te he hecho daño. Voy a hablar de esto como compensa, porque no llores. ¿Qué me das? ¡Fuerza! ¡Ah, fuerza! Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Te ahorras muchos problemas, no sé qué. Vale, bien. Chachi. Vale, aquí podemos también tirar la caña. En esta ruta. Y... Eh... ¿Qué cueva es? Monte Mortero. Bueno, pues empezamos con el Monte Mortero. Y luego ya bajamos para abajo. Vale, no vamos a avanzar mucho. Porque, sin más, aunque hagamos por aquí cerca ya vale. Eh... Poliwagga. Poliwagga. Que a Poliwagga no le podemos atrapar, porque... Eh... Ya le... Le pudimos atrapar y murió. Así que nada. Además en la primera ruta, creo. Este puede haber sido el Pokémon principal. ¿Verdad? Evita, evita el ataque. Le vas a comer una. Vale. Voy a dejar a Luigi para aleviarle más adelante. Porque... Me está dando una pereza aleviarle ahora. No. Vamos a aleviar a Alan. Ahí está. A ver si aprende algo decente. Vale. El primer Pokémon de ruta, por lo tanto, ese Pokémon no vale. El primer Pokémon de ruta sería este. Meditite. A ver si me hubiera gustado. Meditite si me hubiera gustado. A ver. Este sí. Es... ¡Ostras, tío! ¡Ostras, tío! ¡Vinasor! Este sí que es digno de llamarse Sergi. ¡Vinasor! ¡Vinasor! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, lo primero cambiará a Alan porque me va a meter algo que aquí me va a arruinar la existencia. ¡Vinasor! Sí, es verdad que tenemos ya a Sergi. Que nos cumple la función de Pokémon Planta Super Pro. Pero es que es Venasor. Es un piquiñazo. Es tipo Veneno también. Aprende los polvos, paralizador, somnífero. Bomba Lodo podría aprender. A ver. Claro, pero es allí. Igual no tiene tanto. Tío, qué rabia. Qué fucking rabia. Hay muchas rutas para atrapar, gente. Hay muchas rutas para atrapar. Me duelen el alma, ¿eh? Me duelen el alma. Y no tengo compradas... O sea, no tengo comprado nada. Super Poción, Super Poción y tal. ¡Ah, tío! ¡Avenufu! Hubiera pagado, tío. Por tener ese Pokémon al principio. Hubiera pagado. Qué mal. Qué mal, tío. Bueno, no pasa nada. ¡Ay, no! Le doy sin querer. Nada. Vamos a hacer... Vamos a tirar la caña. Aquí en la ciudad Iris. En el pocito este que hay aquí. Y luego vamos a ir también a la zona del agua esta donde hemos estado antes. Luego también tenemos la zona de la derecha. Que... No, de la izquierda. Y... Y la torre. No. ¿Por dónde se tiraba? Aquí. A ver si pillamos algo. Ahí está. Han picado. Pero este Pokémon no puede ser. Grotel. Bueno, este Pokémon no vale. Porque como es la misma escala evolutiva que Sergi... Nada. Siguiente. Han picado. A ver. Primero Pokémon de ruta. Primflug. Papapapapapapapa. Nada. También como no se ha salido un polio en la esta. Nada. Esto... Esto... Parece que no, ¿eh? Pero son excusas que... Que me están salvando el culo. Me están salvando el culo. Hombre. Si me tendría que salir entonces por esta regla detrás de lo que ha salido ahora. Me tendría que salir Monferno. No. Ya. Venga, va. Que está guay. A ver que no sale. Estamos todavía esperando el primer Pokémon de ruta. O sea, el primer Pokémon del lago este. Que sería Sheldon. No. Sheldon no. Porque Sheldon le funciona a Luigi. Esa es la misma escala evolutiva, jo. Pues nada. Aquí hasta que no me salga... Charizard no me voy. En Prince Loop este. Pues nada. No vamos a tener mucho aquí donde grabar, ¿eh? No sé. ¿Cuántos Pokémon habrá aquí por... Por ruta? Grotel. Nada. Voy a hacer un corte. Es que claro, no. Si hago un corte, claro. Lo paso a cámara rápida. Me da igual. Ah, ah, ah. Golda. Vale. Entonces este Pokémon sí. O sea, este es el primer Pokémon de ruta. Entonces este... Nada. Vale. Ahora sí. Ahora el que nos aparezca... Eh... Que se pueda atrapar. Es el que... Tenemos oportunidad de atraparlo. Golda. Que otro Pokémon que me gusta mucho. Es que desde la primera región... Me gustan prácticamente todos. Bueno. Pues otra vez empezamos con la cámara rápida. Bueno. He gritado mucho. Dusknoid. Pokémon fantasma hipertocho. 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 Que aprende puño sombra. Bueno. Tengo la MT de garra umbría. Por cierto. No sé si lo aprenderá. Aprenderá maldición. Rayo confuso. Creo que aprende los puños. O se puede aprender. Lo voy a atrapar. Dusknoid. Que además un Pokémon que no me desagrada. La verdad. No me desagrada mucho. Vale. ¿Con qué le he quitado movida a este? Luigi no. Porque Luigi solo lo quita con placaje. Y no lo va a afectar. Leap. Tengo el día. Bolsa. Pokéball. Le tiró una Super Bowl. A ver si suena la campana. No suena la campana. Tiniebla. Mordisco lo mata. Furia no lo afecta. Colmillo hielo lo mata. Por lo tanto. Tenemos que cambiar. Pero ya digo Luigi es que no tiene nada. Placaje no le afecta. Link. Atacioso guardado. Palmeo. Me lo mata también. Y Sergi. Y Sergi. Corta. Mordisco. Lo mata. Lo mata todo. Lo mata todo al tío este. Y mira que es tocho el Pokémon. O sea. Es bastante tanque. Pero. No, no, no. Uy, 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 uy. A ver, es el tiempo que he estado aquí invertido. No va a valer para nada. Es que no lo puedo quitar con nada. No lo puedo debilitar con nada. Y tirarle una Ultra Ball va a ser gastarla. Gastarla. Nada. Por nada. Pues. Por nada. Es que. ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Corto no le afecta. La nivel 25. Es que. Imposible. 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 Link. Con. Yo qué sé. Es que. Garra Metal. Es que la tiene en staff. Ataque óseo. La. La dama es de uno. O sea. Yo creo que lo mata. Palmeo. No le afecta. Porque es de tipo fantasma. Claro. Es de tipo lucha. O sea. Ya solo Garra Metal. Y yo creo que Garra Metal lo mata. Ah, tío. No. Me gusta. Si Luigi tuviese. Un ataque tipo. Tierra. Tipo roca. Tipo algo, tío. Pues se podría hacer algo. Se podría hacer algo. Pero no. Pues nada. Lo que vamos a hacer es. Yo qué sé. Sacar a Link. Con. Con. Con Garra Metal. Con Garra Metal. O si no. Que quita menos. Garra Metal o Colmillo. Garra Metal quita 50. Y Colmillo Hielo quita. Quita más. Podríamos intentarlo. Con Garra Metal. Y. Y ya está. Es que no podemos hacer nada. Porque voy a estar gastando los Pokéballs para nada. Tiramos de Garra Metal. Si lo matamos. Pues mira. Otra cosa. No. Ha aguantado. Mira. Anulación. Vale. Ahora si voy a tirar de Super Balls. A mansalva. A mansalva. Si tuviéramos a Minasaur. Hubiéramos que. Hecho un cambio de. De estado. Nada. Se escapa. Ahí está. Dux Noir. Pues le voy a amar. Pokémon Crilletes. Le voy a poner. Sega 2. Porque ya como he matado a Sega. Y ya que es de los pocos. Que dicen que le pongan nombre. Pues nada. Pues le voy a poner. Sega 2. Sega 2. Vale. Pues ya está. Naturaleza. Y tiene objeto. Vaya Drashii. Floja. Como que floja. Sube defensa especial. Y baja. No me acuerdo si es así. Es al revés. Ahora no me acuerdo. Bueno. Pues nada. Pues ya tenemos este Pokémon. Este capítulo va a ser de Atrapa Pokémon. Ya estáis viendo. Nada. Pues tenemos ya aquí. Tipo fantasma. Bueno. A ver. El tipo fantasma. Este es uno de mis tipos favoritos. Yo creo que junto al Pokémon. O sea. A los de tipo fuego. Yo creo que el tipo fantasma. Son de mis favoritos. Y de diseño. Son Pokémon súper chulos. Pero tampoco tienen mucha serie de donde rascar. O sea. Frostlass por ejemplo. Pues sí. Pero que es de tipo hielo también. Entonces puedes jugar un poco más con él. Pero con este. Como no juegas un poco con el tema del tanqueo. Tóxico. Pero creo que aprende algún puño. Y eso. Pues bueno. Para la cobertura. Pues viene guay. Así que nada. Ruta 42. Aquí. Lo mismo. A tirar cañas. Y que salga lo que Dios quiera. Junpluf. Te hubiera mandado a tomar posado. ¿Quién sale por aquí? Charizard. Te quiero. Junpluf. Tío, que no. No insista. Que no. Segundo Pokémon de ruta. Es que a ver. Muchos me decís. Pues atrápalo. Pues tienes dos Pokémon de tipo agua. Pues atrápalo. Y encima Pokémon de tipo agua buenos. Porque me ha salido un Empoleon. Y ahora me sale un Vaporeon. Pero tenemos a Sharpido. No tenemos a la nada. Es que el hueco que tenemos. Es que lo necesito. Para cubrir. Otras necesidades. Que el tipo agua. No lo cubre. Por el tipo agua. Para la tierra y la roca. Ya tenemos. Para el tipo fuego. Ya tenemos. Es que por ejemplo. Dios. Para el tipo planta. No tenemos nada. Tenemos a la con colmillo hielo. Y ya está. Para el tipo planta. No tenemos nada. Ni para el tipo bicho. Ni nada. Es que. Voy a pelear mucho ese puesto. Ese último puesto. Lo voy a pelear muchísimo. Nada. Vamos a echar la última. Última ruta. Por aquí. Ruta 38. Y a ver que sale. Siso ahora. Vale. Vale. Venga. Siguiente Pokémon. Este sí. Tipo fuego. Eléctrico. Volador. Fuego. Eléctrico. Volador. No sé. Algo decente. Por favor. Te lo olvido. Vale. Luego es que encima son Pokémon que me gustan. O sea que no les digo que no por nada. O sea que es que no. Es que un tipo lucha no. Me matas ahora con un tipo lucha tío. Vale. Ya. Me he equivocado. Pues ya te doy a ti. Ya. Por nada. Por nada. Hitmonchan. Tuviéramos ahora un Pelipper. Un ataque ala. Lo full mira. Aquí sacamos aquí. Venga. Persecución. Uh. Cuidado. Golpe cabeza. Agilidad. Toda la que tú quieras. Poca pilada. Y pues. Venga. Para las 23. Nada. Nada. Lo que voy a hacer ahora. Pues eso. Levear por esta zona de aquí. Que hay bastantes entrenadores por aquí. Por cierto. Como ya hemos hecho aquí la ruta. Esto que es. Máxima poción. Bien. Y pues nada. Porque. Pues nada. Ya hemos hecho los 15 minutos. Pues nada. Ese puesto lo quiero para un Pokémon que diga. Tiene que estar. Tiene que estar. Porque el equipo está chulo. Pero. Y tenemos bastante cobertura. Parece que no. Pero tenemos bastante cobertura. Y de todas formas. Alan. Hasta que no tenga surf y cascada. Tampoco. Como tipo agua. Tampoco es un Pokémon que eche cohetes. Pero es muy bueno. Sobre todo con cascada. Va a ser. One hit KO. Que se decía en el LOL. Así que nada. En el siguiente capítulo veremos lo que hacemos gente. Y voy a mirar a ver si puedo para el capítulo siguiente también. A ver que ataques pueden aprender. Para ir un poco yo más un poco sobre seguro. Para ver lo que. Hay que enseñar y lo que no. Lo he dicho gente. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.